¡Mmm! ¡Let's go! ¡Mmm! 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 Se tiró mucha gente, pero... ¡Ah, Ander! ¡Dialo! Pero él no pudo más bien a otro lado. Cerca de ti, ¿no? Aquí no van a cocinar. ¡Mmm! ¿Y tú a esa gente? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Detrás de mí cayó uno. ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera tú! ¡Ah, no! ¡No estás cerca de lo para que se va! ¡Muchas gracias! 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 La Mosin La nueva car Ah el rifle, el rifle Ya vi Ven donde yo estoy Para que coje el rifle No, tranquilo, yo me voy con la Mosin Ah, ok, ok Ah, ya entendí ¿A dónde? Mira ya vi ¿En serio? ¿Dónde? 2.55, mira para arriba 2.55 No, eso es el drop No, 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 no Ahí sí Apealo Pero se ve buggeado, se ve buggeado Mira Se ha saltado a ti que fue Me voy a tirar para no dar mi posición No, eso, eso tiene que ser un hacker Eso no es posible Un hacker que salió mal, un hacker fallido Eh, ya vi Necesito darte algo aquí Oye Eso suena super interesante Yo lo que necesito es un mochilo, loco Voy Ese tipo Eso no es legal porque el avión Tiene tres horas el avión que salió Yo necesito Mochila Parece que estoy viendo gente en el drop Ya vi por la mira allá ¿Tu marca? Si, 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 si Hay gente en el drop Hay gente en el drop Va bajando a 2.35 No lo veo Posiblemente a estas casas aquí No está el drop, no lo veo Están al frente Después de la casa está el drop El enemigo viene en dirección a la casa Me abro entonces Para franquear Yo espero que si el número 4 lo tenga como Como el anterior número 4 Si, como el anterior Nos van a matar Seguro también te me vieron Por acá no como Nadie es por aquí No, apenas nadie No es que no hay nadie Si, 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 si Aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo Aquí Cruzó la memoria No lo quieto Malo ahí, malo ahí Por favor eh Más o menos ¿Quién diablo me disparó? Aquí tiene que haber Aquí tiene que haber más gente obligado ¿Lo mataron? Si Yo sentí Sentí un disparo Cuando él llegó Cuando él llegó Ya estaba luchando ¿Va tú? Señor Escuché un disparo Me dio en la piedra Si, me dio en la piedra Si, me dio en la piedra Hace rato te había mandado Si, si, hasta que me quedé pegado a la puerta Es que aquí el muñeco se enchiva Cuando se choca con alguien Aquí hay chaleco Chaleco por dos No es como en el light En el light tu rosas con alguien El muñeco rebala, sigue rápido Aquí no, aquí él se detiene Yo estoy jugando también en primera Y a veces yo no veo bien No calcula bien la distancia Si ¿Tiene compensador para el RISNER? ¿Tu tienes compensador de RISNER? El compensador, no, yo no tengo nada Nada mal a correr Alguien me tiro Alguien me tiro Y yo no se ve Oye que bien Tenemos tu boca ¿Tu ves como esta el? Si no es así Aquí te matan La gente se encode así En mata así Ahí Y te espera que tu salgas Chile Lo que buscamos es que nos den una orejita Para saber que están ahí Porque si no... Ah ya voy el drop, ahora si ¿Marcaste el drop? Uh-huh Marca el drop, eh No ves nada El airdrop En vivo suena en esos vasos, hijo En vivo suena más duro, creo que Suena más fuerte En vivo suena más duro No hay O sea, tu jugándolo Óyelo ahí Ese fue el que me tiro Oye que rico ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Aquí, vato, hay uno Muerto ¿Murió de one o qué? Dos tiros de... Este... Tenemos un disparo Uno del cincuenta y cinco Más o menos Creo que fue el Que luteó el drop Porque tenía un giri Y estaba franqueando el drop Ah, pero bien Si, míralo ahí Marca Si, está marcado ahí Belutia lo va a comer ¿Qué tiene? Tiene que hacer un AOM ¿Un AOM? Encuentro la faz Es mi punto, otro Eh, vato Disparo de atrás Si, yo dije que había disparo Por ahí atrás Ese rifle es mejor que el cargo O sea, es más rápido que el cargo ¿Se ha descargado? Diquelo igual hijo de rabo Después que tú tiras el tiro Yo sentí como que el cargo Algo más rápido del cargo Ah, pero mira Yo tengo la... La vaina No, no, no Para el siguiente tiro Ah... Si, creo que lo lutearon Vamos hacia donde va tu side Vale, yo vi a ese tigre mirando pa' todos lados Pues, si no, no lo veo ¿Qué había en la caja, eh, allí? Eh... M24 para el 7 Chaleco y casco del 3 Chaleco y casco del 3 Yo necesito el chaleco El chaleco por 3 Es mejor que uno por 2 Lo veo, lo veo ¿A dónde? Lo veo, lo veo ¿A dónde? Eso por la caja Ey, vato, vato, vato Gente, me marca, me marca Tienen el poloche rojo, vato Ok, ok Tenía el AUM, vato La caja El tipo, que yo maté Digo, el que mató a llave ¿Eres la AUM que tenías? Sí, sí Por aquí lo vivas Tiene que estar cerca ahí Ten cuidado Ten cuidado Si, si, si Ya seguro está por aquí Que bien Si, si el va a venir por aquí, porque él sabe que estamos por ese lado Si, el va a venir por aquí, porque él sabe que estamos por ese lado Dispara maldito Diablo pero Roberto Que raro es este que eres solo No estaba solo porque el se noqueo Los compañeros tienen que estar por ahi No descuiden el de atras que nos van a joder Lo escucho disparo aqui en el frente Con 110 por ahi mas o menos No podemos descuidarnos de letras Pero si que yo te disparo El banano rodeo va tu seguro por la izquierda Si porque el brazo derecho ya lo habramos contado Si no va a durar tanto tiempo para la zona Vamos a dar un ultimo checkerado Si salio de mi marca Si Oye vato pero ya seguro estan los hangares Perdimos mucho tiempo Si vamos a dar un checkerado De aqui de este punto hacia abajo O te pones el tren No el tren llegó ahora mismo No el tren llegó ahora mismo Por donde entramos vato Por donde entramos vato Ehhh Escuchamos disparos por izquierda Ok Derecho entonces Ok Derecho entonces Estamos casi cerca del ranking vato De los 10 Si Ayer lo disparo allá Si 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 A mi me preocupa el tipo de atras Coño que salto Aquí la gente se mueve rapidisimo Cuando no estas por aqui Cuando no estas por aqui Tenemos casas al frente Viene la zona Viene la zona Viene la zona Aquí hay gente vato Si 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 Ah que hay un drop aqui Ya veo La MK14 esta aqui No 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 lo que vio no muestro tío No lo que vio no muestro tío La llave Eh? Llave en la zona Oye Puedes robar el tocatiro? No veo el tipo rojo El tipo rojo El tipo rojo El tipo rojo Estaba chequeando Venía a traer de nosotros Este tipo rojo Estaba chequeando Venía a traer de nosotros Vato Aquí hay moto Aquí hay moto ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿El truco viste? ¿Dónde, dónde, dónde? Dile al truco que te digo dónde estaba Dile al truco que te digo dónde estaba Dile al truco que te digo dónde estaba Así mismo, loco Atrás del camión, ahí en el esquino Esperando a los dedos No tiene un tiro, llamo, que pez no vale ¿Así es que aquí se juega? Ah, pero es que él no... Uy, quiero, como no le dicen Truco, así es que se juega en esta vaina Batu, por izquierda No viene gente por aquí Aunque sea uno Eh, hay gente aquí, fuera de zona Sí, lo veo Veo ¿Estás aquí, Batu? Batu, están aquí, Batu Javi, Javi, más atrás, Javi Más atrás, mira, mi punto, mi punto Sí, sí, pero aquí en pie En mi punto, eh No, no quiero tirar Acerca a la mesa Javi, el tipo no iba a matar, Javi El tipo que estaba atrás Ah, ok, ok, pero lo mataron Yo lo maté ahora mismo Tengo uno Tengo uno Tengo uno No, hay dos No, hay dos, eh Aparte de ellos Sí, 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 tranquilo Sí, 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 tranquilo Están enlazados Están listos A la derecha, Javi Batu, hay uno A la derecha, están tirando a ellos Gracias, papi Gracias, papi ¿Ustedes creen si le avanzamos a estos tigres, eh? Bueno No, no, hay dos Si, si, sí, afronta mi Va que Él no Quiero ir el culé Me lo hecha ya En los dos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!